Hola a todos, bienvenidos al canal del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Hoy vamos a iniciar con una serie de tutoriales de los micrófonos inalámbricos. Bienvenidos. Cuando llegues a recoger tu equipo al almacén del Centro de Medios Audiovisuales vas a recibir una caja como estas. Esta caja contiene un sistema inalámbrico Sennheiser EW100G3. Primero vas a encontrar el receptor, después el emisor. También vas a encontrar un cable de audio que servirá para conectar tu receptor, ya sea a una cámara o a una grabadora. Y por último, el micrófono con todos sus elementos que vamos a analizar más adelante. Vamos a revisar qué accesorios trae nuestro micrófono. Antes de seguir, debo hacer una recomendación. Es necesario que guarden el equipo cuidadosamente. Muchas veces el cable se troza con el estuche y daña el micrófono. En primer lugar, tenemos el alligator clip. Básicamente es una pinza que puedes prender a cualquier lugar, ya sea la ropa, ya sea una cortina. Eso va en tu creatividad. Después, tenemos el Dracula Mount, que cuenta con dos pequeños dientes. Deben tener mucho cuidado al manipularlo porque se pueden pinchar un dedo. Lo puedes poner en superficies de tela, ya sean cortinas, la ropa, pero debes manipularlo con mucho cuidado. Después de esto, tenemos un pequeño windscreen. También, si estás trabajando en exteriores y tienes expuesto el micrófono, es necesario poner el windscreen para proteger tus tomas de sonidos como el del viento. Después, tenemos el T-Tac Clip. Este parece un pequeño prendedor, así que básicamente lo que tienes que hacer es desprenderlo y pegarlo en la ropa y por el revés de la ropa poner el seguro. Por último, tenemos el Body Mount. Este, básicamente es usado para poner el micrófono debajo de la ropa, ya sea del actor o del presentador. Simplemente, debes meter el micrófono y después pegarlo, ya sea al cuerpo o a la ropa. Y casi se me olvida presentarles algo y muy importante, el micrófono. Este es un Voice Technology de muy buena calidad.